Hoy no se entendimos, se acabó y no Nada que solo hay que ver a todos Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la debre, dale agarre el mod Con sus muriendas, de donde que el amor De una buena vieja, no le hace que tobre Cincuenta mentadas, siguen para que sobre Pero ahora se quiebra, mas primero un rompe Me sentías hogada, pedías libertades Me echabas en cara, no haces igualdades Y desde que me acuerdo, siempre danse de iguales De ingenio y carácter, cultura y morales Y ahora no me aguantas, das hasta la madre No se te hace mija, es un poco tarde Y así me aceptaste Y hoy pida que cambie, tu aguantas la vara O a chingar O a chingar Tu madre No se te hace mija, no se te hace mija, no se te hace mija Con sus muriendas, no se te hace mija, no se te hace mija Con sus muriendas, en donde que el amor De una buena vieja, no le hace que tobre Cincuenta mentadas, cien para que sobre Pero ahora se quiebra, mas primero un rompe Te sentías hogada, querías libertades Me echabas en cara, no haces igualdades Y desde que me acuerdo, siempre danse de iguales De ingenio y carácter, cultura y morales Y ahora no me aguantas, das hasta la madre No se te hace mija, es un poco tarde Y así me aceptaste Y hoy pidas que cambie, tu aguantas la vara O a chingar Tu madre Que le parece, hacemos bailar a la gente